¿Usted se opone? ¿Y por qué, arquitecta Soriano? Porque no considero que sea necesario. Tenemos suficiente capital. Y pedir prestado es un riesgo que a la larga puede resultar contraproducente. Y más si no hay una tasa de interés fija. Bueno, pues es cierto. Creo que debemos tomarlo con más calma. ¿Por qué no dejamos esa decisión para más adelante cuando necesitemos mayor inversión? No me parece bien. ¿Sí? Sí. Por mayoría, entonces, se pospone el asunto del crédito. La verdad es que me parece un error. Un error garrafal. Bueno, terminamos, caballeros. Disculpen, arquitecto. Sí, sí, ya lo sé. Son instrucciones de su padre, seguramente, ¿verdad? Usted no se preocupe. Yo veo cómo resuelvo el inconveniente, arquitecto. Bueno, lo lamento mucho. Perdón, ¿se queda aquí? No, ya vamos, Oscar, ya vamos. Ok. Ya me enteré de lo que habló con Mauricio. No debió decirle nada. Tenía que decirle la verdad, arquitecto. Es una verdad que usted no reconoce, que no quiere reconocer. ¿Cuál verdad? Que usted está enamorada de otro hombre. Eso es... Es una mentira, Diana. El único hombre que le conviene, el único que la puede hacer feliz, es Mauricio. Mauricio, ¿por qué no toma usted como experiencia lo que acaba de pasar en esta reunión? Por instrucciones de su padre, usted acaba de perjudicarme. Diana, a nosotros no solo nos separa la edad, también nos separa el hecho de que usted es la hija de mi peor enemigo. Dígame, ¿cómo se puede amar a alguien a quien tiene que perjudicar? Usted no había pensado en eso, ¿verdad? Diana, por favor, olvídese de todo esto y regrese con Mauricio. Es lo mejor. Él... Él la quiere, de verdad. ¿Usted, arquitecto, usted me quiere? Es que, ¿por qué tiene miedo de confesarlo? Diana, le doblo la edad. Además, usted es la novia de un muchacho a quien considero casi mi hijo, así que... solamente la puedo querer como... como otra hija. Buenas tardes, Diana, y espero que en la próxima junta usted no se ponga en mi contra porque... no me gustaría considerarla mi enemiga. Rosario, ¿tú no quieres? ¿Quién te entiende? Bueno, amorcito, no sé, me gustaría compartir contigo una cena inícima. Te dio solo para liberar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Karina, ¿cómo estás? Mejor imposible. Bueno, ¿y cómo te fue en la junta, hijita? Pues la solicitud del crédito no se aprobó. ¡Ah, bravo! Esta es mi hija. Papá, ¿y hablando de tus hijas, Carolina no llegó? Sí, está en su cuarto. Con permiso, voy a verla. Me pasa. Entonces, mujer, ¿en qué quedamos? ¿En qué crees? ¿Cómo van los trámites? Bien. Aparentemente nos podemos casar este fin de semana. Ay, pues no sé si deba alegrarme o entristecerme. Carolina, dime la verdad, ¿qué pasó? ¿Por qué esta decisión tan repentina de casarte con Rafael? ¿Y Pablo? Diana, te voy a pedir un favor. Sí, 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 lo que quieras. No me preguntes nada. Ya no hablemos más de esto. Carolina, por favor, Ya, Diana, por favor. Oye, ¿y ahora tú por qué tan elegante hoy? Porque tengo que salir a hacer varias diligencias relacionadas con el proyecto turístico. Mi Amazon ejecutiva. Papá, y con relación a eso te quiero proponer algo muy importante. Sí. Quiero que me digas cuál es mi papel en la junta directiva. Señor Paz, ya llegaron los carpinteros. Ay, a ver cuándo acaban esos benditos libreros. Pero diles que tenemos boda este domingo, ¿eh? Sí. Y que tienen que quedar listos. Sí, señor. Paz, te los encargo. A ver, hijita, ¿qué cosa es lo que hay que precisar? Yo no veo que haya nada que precisar. Estás ahí para defender mis intereses y punto. ¿Estamos? Sí, 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 papá. Eso está muy claro. Yo siempre voy a defender tus intereses que también son los míos y los de mis hermanas. Pero es que no por eso me tengo que enfrentar a Octavio Uriarte. ¿De qué estás hablando? Pues que entiendo perfectamente que él es tu enemigo, pero no es el mío, papá. Bueno, luego nos vemos. Hola, buenos días. Buenos días, arquitecta. ¿Cómo es? Hola, Diana. Hola. Supongo que estás buscando al arquitecto, ¿no? Bueno, todavía no he llegado. Si quieres, puedes esperarnos a tu oficina. Mauricio, por favor, no estés enojado conmigo. Era tu amiga y quiero seguir siéndolo. Diana, yo no quiero ser tu amigo. Tú sabes perfectamente lo que quiero ser. Es que ya te expliqué, Mauricio. Sí, me explicaste. Me explicaste. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Mauricio, por favor. Bueno, ¿y de dónde salió ese tipo, eh? Diana, yo pensé que tú me querías, que estabas enamorada de mí. Bueno, por lo menos dime quién es, ¿no? Dime quién es ese desgraciado que te apartó de mí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, arquitecto. Buenos días. Vaya, Diana, qué sorpresa encontrarla aquí. Es que tenía que hablar con usted, arquitecto. ¿Y sobre qué? Bueno, seguramente se trata de algo relacionado con el proyecto hotelero, ¿no? Bueno, si no, Diana no se hubiera dignado a venir hasta acá. Bueno, a mí me parece simplemente un pretexto para verte, Mauricio, ¿por qué? Porque Diana te quiere y tal vez esté arrepentida de haber terminado una relación que la hacía feliz. Usted me lo dijo varias veces, Diana. Arquitecto, Uriarte, siento interrumpirlo, pero le llamaron de parte de la licenciada Julia Moreno, que se comunique enseguida con ella. Gracias. ¿No dijo para qué me quería? No, no, arquitecto. Bueno, discúlpeme, Diana, pero estoy esperando a una persona. Sí, entiendo perfecto. Con permiso. Diana, ¿es cierto lo que dijo el arquitecto? Me tengo que ir, Mauricio. Buenos días, Ángel. Buenos días, Ángel. Qué bueno que aceptaste mi invitación a comer. ¿Por fin cuando te casas? Ay, María, nada como decírtelo. ¿No te quieres casar con Mauricio? ¿Pero por qué, Diana? Mauricio es un muchacho maravilloso. Y hoy en día ya no se consiguieron cuando es así, ¿eh? Pues sí, pero es que no sé si... Pero es que nada. A ver si no te quedas como dicen por ahí para vestir santos. Déjame decirte que es muy triste vivir sola. Uno se abre paso en la vida trabajando y triunfa, pero eso no lo es todo, Diana. Llega el momento en que te hace falta llegar a tu casa y hablar con alguien. Diana, no seas cobarde. Dile que sí y cásate con Mauricio. Tú estás muy enamorada de la arquitectura y arte, ¿verdad? ¿Para qué negarte lo llevo toda la vida esperando por él? Dime una cosa, Diana, pero dímelo como amiga. ¿Tú ves a Octavio enamorado de mí? Enamorado como para casarse algún día. Dime que sí, por favor. Oye, es lo menos que puedes hacer, darme ánimos. Para eso están las amigas, ¿no? Señora, la arquitecta todavía no está aquí. ¿Qué pasa? Buenas noches, doña Socorro. ¿Cómo estás, Diana? Adelante. Bien, gracias. Quítate, por favor. Estoy buscando al arquitecto. No se encuentra. ¿Y no sabe cómo a qué hora llegará? No. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Perdón? Tu hija de Clemente Soriano. ¿A poco usted conoce a mi papá? Muchísimos años. ¿Mi papá nunca me habló de usted? No, no le conviene. Como no le conviene recordar a mi hijo Servando. Por cierto, su hijo apareció en una foto con mi mamá. De hecho, mi nana dice que fue amigo de la familia. ¿Cómo amigo? ¿No lo sabes? ¿Tu papá no te ha dicho nada? No, no entiendo nada de qué, te va a lo socorro. Tu madre fue esposa de mi hijo Servando. No, No, ¿Toma lo no? No. No. ¡Gracias!